¿Estáis bien? ¿Ya se os ha pasado? Dios mio, que escabechina Vas por partes Nunca me he llegado aquí No conocemos este nivel Salud Y no estoy brindando Dios santo, solo han quedado las piernas La guerra es mala Estamos a tope de todo Wow, ultra salud Me gustaría llenar el blindaje Así que vamos a ver Esto es como un pasadizo ¿No? ¿Cuál tomar? El de la izquierda, el de la derecha Nada, imposible hacer streaming Bien amigos Pues este es el principio Entonces Del Del video Vestibulo del torreón Trepemos Estamos en Wolfenstein The Old Blood Empezareis a ver el video aquí Diréis, pero bueno, porque Si nos hemos quedado en donde... Pues si, mas o menos ¿Qué es esto? Nada, no, no, no Ya Empezamos a hacer este video en streaming Para ver si era posible Y no Wow Wow ¡También, tenemos que ir! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Buenas, que ir! ¡No! Tanta seguridad, que obsesión Un oficial Hay que aniquilarlo Ah, que no metimos cabecera Pues venga Ya está Metido a la cabecera Ahí estamos Ah, que no metimos la grátula Ahí está Wolfenstein The All Blood Modo Uber 60 FPS Venga ya Seguimos Se nos pasó El arroz Con el oficial Si supiera Donde tenemos que ir Pues así comenzamos De raro Este episodio De Wolfenstein Que ya lo has dicho Ah, vale Quizá deberíamos bajar por ahí Sería mala idea Bajamos por ahí Y subimos ahí Y nos vamos hacia allá Ahora vamos por aquí ¿Dónde deberíamos ir? Quizá Hace allá O eso solo para guardar los jamones Eso está Ah, mira, mira, mira Ahí tenemos algo que hacer De modo que Volvemos por aquí Me cachis Por ahí no puede ser Por aquí Por aquí aparecía Una señal azul De trepar O algo ¿Dónde está? Cuando estábamos por aquí Vi una señal Ahí Tenemos que llegar ahí Una vez que bajemos aquí La hemos jorobado Matar a todos estos Es una locura Y más en este modo de juego Este oficial me cae muy mal Bueno, vamos a investigar Ya que nos van a matar Para ir descubriendo Las aventuras Poco hemos investigado Pero algo descubriremos Tenemos que llegar ahí No, 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 no No, no No, no No Y aquí morimos, ahí está Por estos barriles subimos Habéis visto, ¿no? La escalinata que había Así que La cuestión Vamos por aquí A ver, para llegar allí Simplemente acercarnos Hasta ahí Saltar por ahí detrás, subimos Y ya está Si, ya sabiéndolo Además ahora es un buen momento Es justo que este se ha dado al piro ¿Por qué no puedo subir? Bueno, ahí, vale Van a tirar granate Bueno La cuestión es que es por ahí Lo que pasa es que no sé Porque no he podido subir Con tanta facilidad Van ganas de pasar del paripé De venir hasta aquí No, 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 no No, no, no No, no No, no No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Violente! ¡Suscríbete al canal! 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 que podríamos hacer para salir de aquí diantres con el mapa indica en esta habitación la chimenea ok eso es guay punto de control genial y que nos espera aquí en este otro lado a partir de este lugar Wolfenstein The All Blood episodio 11 60 FPS Richard Gray hasta ahora la saga игра arrepentato en esta habitación el problema será el bar